Te acordas de la tarde, nos dimos cuenta de nuestro amor Y seremos de todo el día Y seremos de todo el día Y seremos de todo el día Todo lo que es, todo lo que es de la gloria Y seremos de todo el día Todo lo que es, todo lo que es de la gloria Ya no quiero viajar y viajar Ya no quiero viajar y viajar Esta noche quiero que veas Cuando juntes fuerzas, las cosas van a estar mucho mejor Cuando juntes fuerzas, me chica de hoy Este invierno frío Y seremos de todo el día Y seremos de todo el día Y seremos de todo el día Seremos de todo el día Ya no quiero viajar Ya no quiero viajar Ya no quiero viajar Todo lo que es Todo lo que es de la gloria Y seremos de todo el día